además he estado pensando jose ahora escribiendo un artículo para los alumnos un poco para la academia y me ha venido muchos temas a la cabeza y he estado leyendo por internet muchos muchos informes muchos análisis me preocupan dos cosas sobre las alcohols y sobre la minería pero la minería no el profe de staking que vemos que está muy bien que genera un pasivo que es muy facilito que ya con unas habilidades puedes empezar a participar de una de una brocha y de una forma profesional no pero me refiero la minería la minería con gpu la minería que conocimos al principio de todo esto y con las alcohols yo soy muy de pro de alcohols lo tengo claro pero yo sé que la comunidad mucha gente que mira lo escrito más desde fuera pues ante la inminente bajada del castigo que está sufriendo pues surgen muchas dudas cómo podemos orientar o tú cómo ves un poco este tema de las alcohols de la minería que porque ahora el rey es el bitcoin y nos están llevando a comprar bitcoin nos están llevando un poquito a comprar que cerium nos están llevando un poco a ese otro tipo de minería que pasa con la sal que te pasa con el producto a ver tus dos preocupaciones que yo siempre digo que no hay que preocuparse no ocuparse pero es si realmente las alcohols van a despertar que es un poco ya las dudas que empieza a ver en el ecosistema cripto el bitcoin sube 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 las alcohols no suben y después la totalmente olvidada minería de prueba de trabajo proof of work o la minería que se utiliza para minar bitcoin o en caso de ethereum por ejemplo con gpu mira yo dándole vueltas a este asunto hay hay tres preguntas que son importantes en qué invertir cómo invertir y por qué invertir entonces sabemos que en el que invertir pues se pueden comprar altcoins que son las criptomonedas alternativas al bitcoin se puede comprar bitcoin que parece que es ahora lo más obvio y por qué no también se puede invertir en minería y hay miles de vehículos además de la minería el bitcoin las altcoins cómo invertir pues bueno sabes que en bitcoin es con mucha seriedad pues comprar bitcoins en altcoins es lo complicado es elegir qué proyectos realmente tienen potencial de futuro y en minería que antes se podía minar desde casa ya cada vez es mucho más difícil en el bitcoin es casi imposible y es solamente a través de pulso pero lo que ha pasado en el año 2018 es que efectivamente como el precio de bitcoin y de las altcoins fue tan bajo pues minar no salían los números y muchas empresas de minería cerraron con toda el cierre de empresas de minería a mí alguna vez se me da la sensación que nos hemos olvidado de ella si nos ha llevado y parece que pues ahora él lo único inteligente es comprar bitcoin entonces yo como te contesto vamos a volver a repasar como un inversor de éxito estoy hablando de los grandes barren buffett como los los grandes realmente analizan la minería o como analizan el bitcoin y cómo va a saber lo que va a pasar con los grandes bancos gobiernos y cómo está pasando con fidelity que están empezando a minar cosa que es muy sorprendente porque estamos hablando de que nos hemos olvidado la minería la gente que cree que tiene conocimiento de cripto y por eso es que algunas veces yo intento salir del mundo cripto para buscar un poco de perspectiva es necesario hablar con personas que son haters de cripto hay que hablar con esta gente que pongan dudas verdad claro que te pongan retos tú tienes yo yo algunas veces llamo tengo algunos amigos banqueros totalmente anti cripto y a mí me gusta quedar con ellos porque tú no puedes ser tan forofo y estar metido dentro que sólo veas los puntos bondadosos tú también tienes entonces claro cuando efectivamente dentro del mundo cripto a quién se le ocurre ahora no ahora a quién se le ocurre comprar máquinas de gpu para minar poca gente no estoy hablando del que sabe de sí 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 a quién se le ocurre comprar un contrato de bitcoin ahora para minar a poca gente pero fuera del ecosistema fidelity está comprando máquinas de gpu de ferium más allá de que cambien o no cambien y están minando ferium y están minando bitcoin con ese nuevo con máquinas entonces cuando alguien tan grande fuera del ecosistema que está entrando en el ecosistema está empezando a entrar donde nadie quiere entrar a mí me salta una bandera ni siquiera roja verde y te explico por qué mira como a las personas que ven estos vídeos como a mí me gusta analizar la minería las altcoins o cualquier cosa vale hablemos de un ejemplo de altcoins y hablemos de minería el mejor ejemplo que te voy a comentar es una cosa que a nivel personal yo no estoy haciendo no es un una un consejo financiero estoy que dejarlo claro con correcto no es esto que voy a decir ahora no es un consejo financiero es algo que hace josé manuel torres a modo de reflexión a modo de reflexión con una cantidad de dinero muy muy pequeñito vale yo vale estudiando proyectos de criptomonedas contigo haciendo los análisis de criptomonedas pues tengo mis monedas favoritas y mis monedas menos favoritas como le pasa a todo el mundo pero hay una criptomoneda se llama estela la cual yo lo único que he escuchado es que ibm está por detrás de estela pues eso es una noticia que está ahí pero he decidido estudiar esta moneda en concreto y te das cuenta que estela la tecnología de estela ha ayudado que wirex que es una empresa en el mundo cripto que ya está con usuarios tiene un contrato con visa o sea ya está usando el mundo cripto pues wirex está funcionando con la tecnología de estela estela está muy metida en la tecnología de los pagos wirex acaba de lanzar una eco ahora que duró segundos y entonces el wirex token funciona con la tecnología estela hay una empresa que se llama nexo que va a empezar a hacer microcréditos lending presta préstamos a través de estela entonces yo hace un par de meses empecé poquito a poco a comprar estela hasta si no este es un presupuesto un presupuesto x mensual estoy comprando estela pero qué es lo que pasa que cada vez que compro baja y 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 no paras y no para y no para de comprar y no para de bajar ok pero lo curioso es que cada vez que compro y baja salen dos tres noticias positivas estela y yo vuelvo a comprar y salen cuatro noticias positivas de estela pero sigue bajando y hay más noticias positivas de estela y sigue bajando y acaban de salir tres noticias muy importantes de estela y el precio ha vuelto a bajar entonces una cosa que te tienes que plantear es cómo es posible que un proyecto de estas características con este calibre con noticias tan positivas sólo baje no tiene explicación pues la aplicación es algo muy sencilla una cosa es el desarrollo de un proyecto y otra cosa es la percepción del mercado si tú y si tu indicador es la percepción del proyecto y lo que están haciendo los que realmente han construido grandes empresas en el mundo y te olvidas del precio tus decisiones serán unas si tu único indicador es el precio tus decisiones serán otras entonces yo por más que sea difícil imagínate estar comprando algo que cada vez vale menos y cada vez vale menos y cada vez más complicado y imagínate que no hubiera noticias tú podrás decir igual igual yo soy la única persona en el mundo comprando esto pero con las noticias que están lanzando estela y esto repito es sólo un ejemplo y no estoy animando absolutamente a nadie a comprar estela además lo digo públicamente estoy comprando y estoy perdiendo dinero quiero quiero que lo tengáis claro estoy perdiendo dinero comprando estela no es una recomendación ni de inversión y financiera es una mala idea por si no queda claro ok entonces claro cuando tú estás comprando un proyecto que sólo baja sólo baja y no hay noticias pues hombre puede que tú seas que estés equivocado pero cuando tú eres la única persona en el mundo porque yo creo que posiblemente sea la única persona en todo el planeta comprando estela porque si más gente compra estela lo voy a preguntar pero creo que sí el precio el precio hay alguien ahí afuera comprando estela te garantizo que no pero porque si alguien compra estela el precio subiría yo soy la única persona en el planeta entero que está comprando estela y porque estoy comprando estela pues porque veo las noticias veo la tecnología el análisis fundamental y técnicamente cuando algo baja la regla número uno que los chinos que son los que más saben los chinos dicen comprar barato vender caro entonces técnicamente yo estoy comprando barato tecnológicamente estoy comprando un proyecto que tiene miles de noticias positivas y a nivel de noticias están las noticias positivas que no haya otros compradores no quiere decir si aunque tienes dinero estás al final estás comprando barato estoy comprando vas comprando muy barato y comprando aún fuera parte de la percepción de que lógicamente no tienes un rendimiento a corto plazo estás comprando barato un proyecto que fundamentalmente y tecnológicamente es muy potente y está demostrado mira yo tengo yo te digo o yo te puedo decir un poco creo que estás haciendo bien las cosas o creo que la idea la idea que tienes es buena al final las criptomonedas aspiran por todo lo que tenemos ya leído y viajado en todo esto aspiran por lo menos aspiran a sustituir el dinero fiduciario que conocemos en el intercambio los comercios aspiran a eso no si se conseguirán eliminar el dinero complementar pero aspiran por lo menos a ser un sustitutivo en ese sentido porque es más eficiente es más rápido y más seguro identificar esas monedas que se utilizan para eso va a ser la virtud que todos y cada momento debemos desarrollar creo creo que estás por el buen camino y no sólo eso o sea yo no estoy hablando de una criptomoneda que sea una idea o que tenga un white paper estoy hablando de una criptomoneda con la cual ya se están haciendo micro micro lendings micro préstamos que ya hay empresas tecnológicamente en reino unido aplicando esta tecnología y que efectivamente ibm está por detrás entonces que cuáles son los escenarios que yo contemplo pues con tantas buenas noticias y tanta empresa y tanta tecnología eventualmente este proyecto se va a imponer va a haber muchas personas prestando dinero enviando dinero a latinoamérica a muchas partes del mundo cuando estela llegue a un dólar un dólar 20 que creéis que va a preguntar la gente donde se compra donde se compra debería comprar estela ahora vas a comprar tu estela porque quieres comprar estela porque está subiendo para entonces ni se han preocupado por la tecnología ni se han preocupado por las noticias y mucho menos o sea y están comprando técnicamente en un mal punto de entrada entonces que la gente no se sorprenda cuando algunos tengamos resultados económicos y otros no los resultados económicos vienen de cumplir algunas reglas estudia los proyectos identifica las noticias compra barato vende caro entonces con las altcoins y con eso te respondo a la primera pregunta las altcoins ahora mismo están abandonadas nadie las quiere son están muertas la gente incluso hasta yo he escuchado conversaciones de gente que sabe que ya dice que no tiene ningún futuro que más nunca van a subir ok esa es la sensación del mercado es un indicador como cualquier otro estudiamos la tecnología estudiamos a ethereum a dash a monero a todos los proyectos y te darás cuenta que fundamentalmente están ahí algunas tienen noticias otras no pero cumplen una regla que es la regla principal compra barato es la regla principal entonces yo sigo pensando lo mantengo en en el despertar de las altcoins lo que todo el mundo quiere oír que es el cuando lamentablemente es nadie lo sabe pero sí te puedo decir que todavía no somos ni medios conscientes del impacto que van a tener las altcoins entonces hay que tener paciencia y te cuento dos ejemplos más además de estela hay muchas personas que preguntan oye jose opinión sobre bitcoin cast tu opinión sobre sv mirar hace un par de meses también se hablaba de que ese hub estaba muerto y después hizo un rally de cada ocasión por 5 porque dije yo en la escuela te acuerdas aquel webinar que un billonario estaba apostando por secret right esas cosas las vamos a ver pero una de las cosas que yo estaba estudiando es el cuál es el futuro de bitcoin casa ahora mismo porque la verdad es que bitcoin está mejorando mucho bitcoin ahora con lightning network es escalable es rápido es económico es seguro entonces yo me pongo a pensar el otro día hablando con otra persona le decía siendo honesto yo creo que el bitcoin cash con cariño está quedando con el culo al aire al aire un poco porque su razón de ser bitcoin ya la cumple pero el otro día creo que fuiste tú el que compartió la noticia que ya fue como que se está contando de vitalic buterin de ethereum diciendo que si quieren apoyar exterior hay que comprar disco en cash estos movimientos los vamos a ver más de una vez y estos movimientos tendrán sus motivos obviamente no sabemos todo pero lo que te quiero hacer ver es que si vitalic buterin de ethereum que yo creo que incluso hasta puede llegar el día que él no apoye tanto hacer puede pasar y vitalic buterin se puede poner el sombrero de bitcoin cash y acompañar a roger ver todo puede pasar a veces parece que con las noticias que dice o con las charlas que da para que quiere boicotear hacer totalmente y yo que tuve la suerte de estar con joe lubin en el ether real que es la conferencia más grande de ethereum en nueva york justo antes de consensos vitalic buterin ha tenido tenía que estar ahí y no estuvo y yo empiezo a pensar y empiezo a leer y empiezo a escuchar que efectivamente posiblemente vitalic buterin está planeando su propio movimiento entonces imagínate no sé esto me lo invento que se decida apoyar a roger ver o decida apoyar al red right o decida apoyar a charlie lee del icon y después esas monedas se pegan un rally de un por cinco puede llegar a pasar que es lo que la gente va a decir jose compro valen compro señores cualquier cosa que valga la pena que sea fundamentalmente fuerte y que esté bajando hay que comprar lo tenía aquí en azul me lo pongo en el ipad compra jose lo que nadie quiere compra lo que nadie quiere haz lo que nadie quiere hacer siempre y cuando tú tengas indicadores que eso sigue siendo fuerte hablemos de minería sobre la minería porque antes hemos pegado un repasillo por encima de la minería me ha parecido muy bien lo que me has comentado pero yo te lanzo una hipótesis en el próximo halving mayo 2020 el mundo se va a dar cuenta de la escasez correcto puede darse el escenario de que a partir de ese halving realmente entre dinero no a comprar bitcoin sino dinero a invertir en infraestructura de la fabricación de bitcoin la famosa minería puede darse ese caso yo lo veo muy muy real yo lo yo estoy convencido de ello te explico esa idea por ahí va muy bien mira la minería ahora mismo como te decía al principio del vídeo nadie la quiere es la es la niña fea de la fiesta vale o el niño feo de la fiesta y parece como que es mejor meter mil dos mil o quinientos a comprar incluso hasta el que sabe el que cree que sabe incluso es como te garantizo que me daría no no incluso hasta tenemos el atrevimiento de decir eso vale para todas aquellas personas que creen que saben y honestamente no saben no quiere decir que yo sepa tampoco pero yo por lo menos estoy intentando mirar lo que te decía al principio desde un ojo no tan escrito desde un mundo un poco más holístico que mira a mí qué es lo que el planeta estaba buscando qué es lo que satoshi nakamoto estaba buscando lo que el planeta estaba buscando era descentralizar el dinero que no dependa de un banco de un banco central o de un gobierno lo que hace esto posible no es bitcoin ni es las criptomonedas es el proceso de minería el proceso de minería es lo que hace que se puede enviar dinero de persona a persona sin intermediarios con un cuaderno contable totalmente transparente que funciona básicamente solo y de forma perfecta es que esa parte de ti creo que es la que está diseñada después escucho tonterías de personas que dicen ya pero es que se gasta mucho en luz esto es como que tú le digas a un banco gastas mucho en seguridad o como le digas a un broker a vinas hoy es que tú gastas mucho en antivirus no en vpn que te diría al de vinas te pegaría dos galletas y te manda a casa porque la seguridad es un gasto que es obligatorio e inteligente innecesario entonces el motivo por el cual el proof of work necesita mucha electricidad es porque necesita muchas máquinas porque mucha dificultad porque todo el mundo anda buscando lo que todo el mundo ahora quiere que es el victor ok pero realmente cuando tú entiendes la tecnología el hecho de que la electricidad las máquinas están en diferentes países algunas escondidas otras públicas pero hay mineros en todas partes del mundo hace que el coste de atacar la red sea superior al coste de toda la luz de toda la red entera entonces el coste de atacar la red bitcoin es mil veces más grande que lo que las personas podrían conseguir con destruirlo es como que tú quieras que tú vayas a atracar un banco para sacar un millón pero el robo te va a costar 10 millones tú lo harías no no entonces por eso es que el proof of work es el protocolo de consenso que hace que la red bitcoin sea descentralizada que no esté en ninguna parte y esté en todas partes y que sea tremendamente segura porque no puede ser atacada por el costo de la luz ya lo dijo en un webinar que tuvimos con el cripto genio con el seca que lo seguro era caro lo seguro claro y lo dejo bien claro entonces seguro es caro para todas aquellas personas que dicen debería invertir en minería yo lo único que te digo es yo la respuesta no la sé pero sé que si decides invertir en minería y tú estarías invirtiendo en la tecnología que permite descentralizar las finanzas con lo cual dices eso suena bien por supuesto que suena bien ok después obviamente la inversión tiene que tener unos rendimientos económicos a corto a medio o a largo y el precio va a estar pero lo que quiero que la gente entienda es en qué está invirtiendo cuando tú inviertes en minería estás invirtiendo en la tecnología que permite descentralizar las finanzas no es el bitcoin es la minería sí sí correcto punto número 2 la minería como bien decías tú al inicio de la segunda parte de esta conversación los grandes hay muchos grandes que se van a quedar fuera la gente cree que todos los grandes van a poder entrar es que ese escasez va a ser que muchas muchos países cuando digo grandes no estoy hablando de una persona estoy hablando de uganda o de o de colombia sí sí estoy hablando de países totalmente es que va a ser más caro comprar que fabricar y eso cuando se cuando se cuando se cuando cuando se llegue ese concepto me hiciste dudar y tenés razón va a ser mucho más caro comprar que fabricar pues como como pasa con las bicicletas con la ropa y con todo por eso hay gente en la industria textil en la industria del deporte entonces decathlon que es un buen ejemplo me imagino fabrica muy bien con calidad muy 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 alta y los precios son económicos pero es mucho más barato para decathlon fabricar que comprar sí o no y lo mismo va a pasar o lo mismo va a pasar lo que ha pasado con el oro lo mismo va a pasar con las criptomonedas minar todo el mundo se va a apuntar a la minería cuando los precios estén muy muy altos y nadie pueda comprar entonces los grandes los países como el factor de escasez es el gran truco de esto y la escasez viene por el halving y porque ya la gente sabe que el bitcoin no lo puede soltar o no debería soltar debería entonces es donde vendrá la subida de precios esa subida de precios va a ser que los países que no puedan comprar bitcoin que van a querer hacer algo mucho mejor que tener un bitcoin y el otro día me preguntaba algo jose hay algo mejor que tener bitcoin y le digo sí controlar el bitcoin si tú tienes 100 mil bitcoins y yo tengo el 52 por ciento de la red tú que prefieres yo te controlo a ti por más que tú tengas bitcoin entonces los grandes van a empezar a entrar en el sector de la minería que repito el inversor pequeño ahora dice no quiero el inversor pequeño no sabe la suerte que tiene de poder ahora que las cosas están mal cuando en verdad están muy bien de poder ahora construir un parque de robots no de mineros bien sea en casa en él si lo hace lo hace que la persona o lo hace así hablamos hablamos desde un pulgía antes hasta que cuatro amigos se junten en un garaje a minar a minar monero o minar como se hizo en su día correcto hemos perdido esa perspectiva y va a volver y vamos también iba a poner entonces en la minería a través del contante además del consenso es el control es la capacidad de influir en el en el consenso y aquí viene lo que a mí me parece más importante vale si llega un momento en que ferium se dispara otra vez las alco y se disparan y el bitcoin se va estratosféricamente hasta 37 mil 54 mil o 100 mil como dicen los expertos tú qué crees que va a pasar con la profil con la con la cantidad de gente que va a querer construir fábricas contigo fábricas te hablo desde un garaje que existe hasta una nave industrial hecha por una empresa alemana entiendes entonces va se va a volver a poner de moda la minería yo te estoy hablando a corto plazo por supuesto a corto plazo por supuesto y entonces ahí pasarán dos cosas fabricar va a ser más barato que comprar las transacciones empezarán a subir porque la gente como las alco van a subir bien en la cct o con muchas cosas las transacciones se van a disparar estelar con los lending préstamos entrada de facebook miles de cosas las transacciones se van a disparar los mineros no sólo van a ver el negocio de fabricar rito monedas sino las transacciones y en ese momento y ellos van a poder vender en otc que se llama fuera de mercado vale y en ese momento el inversor pequeñito que tuvo la oportunidad de su vida que va a decir te va a mandar a ti whatsapp te decir valen debería yo minar ahora ahora vas a minar ahora entonces por eso te digo vuelvo a la frase inicial compra lo que nadie quiere construye lo que nadie quiere y trabaja hace el trabajo que nadie quiere hacer pero que todo el mundo va a querer hacer cuando ya no sea rentable entonces las personas allá afuera deberían de tener una fábrica de minería yo no lo sé pero si tú me dijeras a mí que yo tengo la posibilidad de especular con cripto monedas comprando y vendiendo y de construir mi propio banco yo haría las dos yo tendría una fábrica imagínate es que tener una fábrica de bitcoins o tener una fábrica de altcoins cuando se la en un futuro será una cuestión muy muy elitista será una cuestión de que todo que te dedicas no yo tengo un supermercado genial y tú que tienes no es una fábrica de serio a una fábrica de edad yo tengo una fábrica de monero de una fábrica de proof of staking de una fábrica de bitcoin pero cómo pudiste serán pero cómo pudiste construir eso porque eso ahora sólo lo tiene back fidelity los bancos y gobiernos pusieron así yo arranqué yo arranqué cuando nadie quería las máquinas estaban en oferta las máquinas los cables estaban en oferta la luz estaba en oferta todo el mundo estaba deprimido yo trabajé entonces vuelvo a repetir yo sé que ahora mismo gpu no está de moda pero proof of work tiene muchísima más seguridad que proof of staking no quiero decir que sea mejor yo creo que el proof of staking sirve para unas cosas no está de moda yo diría que se nos ha hecho perder las perspectivas se nos ha hecho perder un poco los fundamentales que nos metieron aquí hace mucho y no se puede perder porque al final todo va a volver cíclico y todo es cíclico pero lo que quiero que penséis lo que quiero que quede claro en este vídeo es ya sabemos que las cosas son cíclicas pero quiero que no vayas con el ciclo quiero que vayas de ciclao quiero que vayas antes del ciclo eso es lo que quiero que haga con tu vida quiero que cuando gpu se ponga de moda tú ya la hayas construido o que recibas una llamada de bach y que te compran y vendes la fábrica de gm o pedirte que te compran la fábrica quiero que construyas una fábrica de bitcoin para que cuando esto suba tú le vendas a fidelity la la de bitcoin quiero que quiero que compres estelar ahora que no vale nada para que cuando ibm y los grandes estén ganando dinero con estelar tú también ganes dinero eso es lo que quiero que haga ya no quiero que compres estela quiero que compres a destiempo quiero que compres fuera del ciclo entonces si conocemos ya los ciclos porque la gente actúa con los ciclos porque la gente sólo mira el precio el precio es esa zanahoria que te obliga valen escucha esto el precio es esa zanahoria que te obliga a seguir el ciclo el fundamental es esa zanahoria que te ayuda a accionar antes del ciclo y ese es todo el secreto y con eso las alcones están muertas yo creo que no pero lo que tengo claro es que no voy a seguir al precio yo voy a seguir otras cosas que hacemos como le llamamos tú y yo con cariño el tridente mirar queréis un secreto el secreto lo hemos denominado esta semana el tridente el secreto es algo muy sencillo es consigue una información organizada con vídeos algo que tenga que te ayude a aprender rápido vale segundo consigue un grupo de personas una comunidad whatsapp discord telegram lo que sea que no te vuelvan loco porque una comunidad de haters no es lo más bonito hablen tu lenguaje una comunidad que esté a tu nivel que hable tu lenguaje que te que estén construyendo que tengan creencia en esto consigue una comunidad de esas características y lo tercero si podrías tener la opción de mirar webinars en directo de gente que sabe cuando tú tienes buena información webinars en directo y un apoyo 24 7 de un equipo la probabilidad de que te contesten preguntas te quiten tus miedos y puedas tener éxito en este mundo tan rápido tan dinámico tan volátil y tan espectacular a eso le hemos llamado el tridente yo la verdad valen que tengo muchas ganas de tengo muchas ganas de verano tengo muchas ganas de septiembre lo que estamos haciendo la nueva versión de formación criptomonedas es lo que yo siempre he pensado una escuela dinámica una escuela donde contestamos rápido donde estamos trayendo personalidades cripto genios brutales no te imaginas lo que he disfrutado la conversación que tuvimos con jana desde amsterdam la conversación que tuvimos con joaquín de rsk me aprovechó el mando saludos y de algo el fin de algo fue una de las mejores guáminas que he hecho yo en mi vida creo que para la semana que viene estás cocinando algo con monero no se supone que diga yo estas cosas pero pero es eso es decir no vayas con el ciclo y no escuché siempre una fuente sólo intentamos traer muchas fuentes muchas personas de diferentes ámbitos con diferentes proyectos toque te acuerdas con el de polima también lo que dice así con gran de polima eso es lo que y por comentarios que hemos visto es lo que la gente le está construyendo unas bases muy fuertes de fundamentos y de información para luego aplicar así es así de sencillo así que arriba al coins arriba minería obviamente bitcoin es el rey pero yo estoy muy concentrado trabajando en muchas cosas obviamente cripto que a mediados de octubre noviembre cuando este mercado esté booming vamos a notificar muchas cosas que la gente irá pero y de dónde salió todo esto bueno de estar trabajando cuando todo el mundo está llorando mirando el precio o quejándose exactamente así que un fuerte abrazo a todas las personas que ven en este vídeo y vale me encanta esta conversación de contestar a tus preguntas con mi igual un fuerte abrazo venga seguimos con mi igual un fuerte abrazo a todos misión conocidos que te ayudamos a hacer dinero a ti y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!